Hola, en Uruguay, en enero, hace calor, mucho calor, mucho, la calor, mucha calor, no, no, eso es lo que nos dice la norma. Calor es un sustantivo masculino singular. En gramática, el criterio de género tiene que ver simplemente con femenino y masculino, y es un criterio que claramente no tiene nada que ver, ni con el sexo, ni con la identidad, porque por ejemplo, si decimos mesa, decimos la mesa blanca. Femenino singular, el artículo, el adjetivo, tienen que concordar en género y número, lo podemos decir un mesa blancas, ¿no? O sea, quiere ser femenino, singular, ahí ya tenía un grupo nominal, bien. El punto es que lo correcto, de acuerdo a la norma, es el calor. Este tipo de dudas las podemos sortear consultando el diccionario de la Real Academia Española, pero para eso voy a hacer otro videito, para que este no resulte tan extenso, donde explico cómo interpretar la información que está ahí. Bueno, si ustedes quieren, lo que pueden hacer es suscribirse. En el caso de YouTube, para uno seguir, lo que hace es apretar suscribir, y esto nos recuerda también que las palabras hay que interpretarlas en contexto, porque en YouTube suscribirse es lo mismo que seguir, es gratuito, es gratuito, simplemente alguien publica algo y yo puedo verlo gratuitamente, es igual. Pero bueno, el tema de interpretar palabras en contexto sería para otro video. Por ejemplo, el tema del calor, la calor, sucede también con autoestima. Escucho, el autoestima, no, no, es la autoestima. Entonces podemos decir, ah, yo siempre dije la calor, yo he escuchado que muchas personas dicen, el autoestima. Bueno, entonces no es algo intuitivo, pero para corroborar, para saber que realmente, aunque lo haya escuchado muchas veces, el autoestima no es lo correcto desde el punto de vista de la norma, pudimos verlo en el diccionario. Después armo uno para que este no queda tan extenso. Concretamente, el calor, la autoestima. ¿Sí? Espero que sea útil.